En esta luciérnaga última yo tuve unos troveros de Medellín, sí, yo tuve varios grupos. En uno de ellos, en el último, venía Loquillo. Bueno, y entonces un día en el programa necesitábamos hacer una historia de un taxista, de un taxista que le iban a poner un comparendo. ¡Olé! Un comparendo. Y entonces yo dije, porque los del máster, unos trabajábamos en cabina y los otros estaban aquí afuera, pues revoloteando y que voy a entrar, entraban por teléfono. Un operador me dijo, oiga, ¿sabe quién es bueno para imitar? Ese es Loquillo. Le dije, ¿verdad? Entonces lo llamé sin saber. Le dije, Loquillo, venga, necesito un favor, haga de cuenta que usted es el taxista. Haga una recreación de cómo le van a poner un comparendo. Y yo, listo, cogió el teléfono. Una voz perfecta de un taxista. Y me llamaba el tipo, decía, mire, esto no hay derecho, hombre, ¿cómo le parece? Estaba mal parqueado, no sé qué. Y viene el, no decía el policía, sino bueno. Viene y me va a poner un comparendo, hombre. Yo, ¿de dónde voy? Pero mire, entonces empezaba él. Yo le decía, señor agente, señor agente, mire, es una carreta. Al final le dije, ay, agente, hay 50.000 maneras de arreglar este comparendo. Y el agente me dijo, no, ahí es 100.000 maneras. Eso tuvimos protesta de los taxistas. Pero yo dije, este tipo va a ser. Y empezó a hacerme cosas. Y me alegró. Un día me invitó, ya se retiró y se fue para televisión. Yo un día paso por el Teatro Patriar y veo una pancarta de loquillo. Yo lo llamo y le dije, ¿usted en qué está, hombre? Y yo, no, estoy haciendo una stand comedy. Entonces me fui y compré la boleta, fui con mi mujer. Nos sentamos en primera fila. Perfecto, el tipo hacía el rasta, no sé qué, bueno, y cantaba y hacía. Y agradecidísimo porque yo dije, este tipo va a salir adelante. Y el otro, Argemiro Jaramillo, un paisa increíble, le gustaba la música esa de Darío Gómez. Y entonces cuando lo poníamos a hacer, Trovas, él intentaba hacer eso. Pues Argemiro Jaramillo se fue y hoy es uno de los cantantes de esa música popular. Anda con uno que se llama el Charrito Negro, no sé qué, graba, hace conciertos. Entonces me alegra mucho de que toda esa gente se le dio la oportunidad, ¿no? Porque llegan y te dicen, Gómez Zafra, un locutor comercial buenísimo que yo traje de Cúcuta, nos faltaba un locutor y un señor de la Caracol que era de Cúcuta me dijo, aquí hay un locutor buenísimo, Gómez Zafra, me lo traje. Llega Pekerman, oígame, este cuento es increíble, llega Pekerman una tarde, estábamos en pleno programa, acaba de llegar al aeropuerto. Y viene Gómez Zafra y me dice, tengo la voz de Pekerman. ¿Seguro? Seguro la tengo, lo acabo de oír, tengo la voz de Pekerman. Y entonces yo, aquí en la Lusérnaga, saludamos con muy gusto al nuevo técnico de Colombia, don José Pekerman, don José, ¿cómo le va? O sea, el hombre empezó a hablar así, igualito a Pekerman. Y a partir de eso, Gómez Zafra ya tenía tres o cuatro personajes de iniciativa. Y ellos venían y me decían, yo hago tal voz, a ver, hágala. ¿Ustedes daba esa oportunidad? Sí, hágale. Y ahí se quedó el tipo. Eso, porque en eso, en radio comentó, hay mucho egoísmo a veces, ¿no? Y hay gente que no quiere que este surja, porque, bueno, en toda parte, en las empresas, el que trabaja al lado del otro no quiere que el otro vea, en fin. Pero no, yo creo que la gente, y eso lo aprendí de ella y a mí, oportunidad, si es bueno, se queda, si no, se va.